Hay piquetón a ser el Carlos Varela tenía toda pero toda la razón, bienvenido a la feria de los tontos, los payasos, los tragafuegos, los magos sin magia, miren este reportaje, el noticiero con 30 mil pesos de multa, mira quienes son los culpables del hambre de Cuba, mira como te marean la jugada, como quieren jugar a la una mi mula con tu cabeza ahí para tú seguir en la guanajá, miren esta talla, 30 mil pesos y mira la película que le están metiendo a la gente en su cara a ser. Y como parte de las acciones que realiza la dirección de inspección provincial en Artemisa se detectaron violaciones en la comercializadora a copio del municipio Caimito, se decidió aplicar el decreto 67 raya 22 reglamento de la ley de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional, en el momento de la inspección se comprobó que existía en el almacén la cantidad de 30 quintales de col y un quintal de calabaza en estado de putrefacción, Dichos alimentos presentaban fetidez y no fueron comercializados a la población pese a ser recibidos con fecha 26 de mayo de 2023. Debido a la trascendencia de dicha violación y en medio del contexto económico actual se comprobó la violación de lo establecido en el decreto 67 raya 22 artículo 39 inciso g, inobservancia o no crear medida para reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos durante la etapa de cosecha, post cosecha, transformación, comercialización y transportación. Tras los análisis correspondientes se decidió aplicar una multa con la cuantía de 30 mil pesos al director de la entidad por no crear los mecanismos correspondientes para la comercialización de estos productos. El gobierno de Artemisa rechaza tales sucesos en territorio caimitense sin justificación alguna ante la necesidad de comercializar más alimentos y con calidad a la familia cubana. Aceres, dime si esto no es para reírse, obvio. Dime si esto, dice que unos quintales, unas calabazas, unas coles que llegaron el 26 y eso lo hicieron ayer 30 de mayo, o sea, eso llegó hace dos días y de repente ya está podrido con peste a fondillo, con de todo fetidez. Entonces eso llegó podrido, pero no, no, espérate, si esto es un reportaje, si esto es periodismo, no, no, espérate, si esto es periodismo, ahora mismo yo soy un druida aquí en el medio del bosque invocando a todos los chamanes del universo. Señor mío, tú sales leyendo el verdadero guión ese que te mandaron ahí, ahí no hay una talla de ir al lugar, entrevistar al director que le pusieron la multa, que el tipo explique, oye, esto fue por esto, por esto, por lo otro, no, porque no había gasolino, no habían camiones, o sabrá Dios por todos los descaros y los tejemanejes. No, no, tú te paras ahí, tú lees. Metimos 30 mil pesos de multa porque las coles olían a culo y también de todo lo que se vendía ahí hasta las lagartijas estaban podrían. Cuando hicimos la inspección, entonces ya 30 mil pesos porque esto no se puede permitir y entonces por eso el pueblo no tiene comida, no es el régimen que no funciona, no, es caimito. Y esto se llama periodismo en Cuba en el año 2023. Carlito, estás escapado, mi hermano. Bienvenido a la feria de los tontos. Nada, me piro, ya, esto es un cortico aquí, es un cortico de verano para que tú veas esta onda, hasta cuándo y nada, me piro. Chao, pescado y a la vuelta, mi cadillo. Periodismo, vaya, periodismo. Cógelo, periodismo, cógelo, periodismo. Y nos vemos en el próximo video, cabrero. Chao.